Vete tirando, sigue, 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 vale, de momento, vale, ahora hay que sacar hilo Tiene mucho cariño el dedo Déjame este dedo aquí, y ahora empieza tú a desenroscar Bueno, ya va, ya va Fíjate Con tensión Ya va Ya está Ya está, ya está fuera Ya está Hola, tígame Muy emocionante